Muy buenas tardes, seguimos en la continuidad informativa de Todo Noticias. Este es TN de 19 a 21 como todos los días. Buenas tardes, Mario. Cielo negro y con techito por si llueve. Digo, en un ratito vamos a ampliar mucho más sobre el tema del tiempo. Está Marina aquí con nosotros, pero ahora el comienzo siempre con los... Títulos. Aquí están.